Mi boca te saldrá sin ti No conociste por la razón ¡Si no voles a grabar en todo tiempo! ¡A ver a mí uno tiempo! ¡Añad los corazones! ¡Muchas que quieras placer en el marco no desampar! Si quieras formarte un chubasco Puedes tener de su navegación Puedes tener de su navegación Puedes tener de su navegación